No muevas ni un jodido músculo. Kimiko, encuentra el puto libro de pasaje secreto de Tech Knight. Solo tengo que gritar. No harías eso. Eres inteligente, pero no invencible. Pero si me matas, tendrás que mirar a Janine a los ojos. Dije que no te muevas. ¿No tienes suficientes problemas? ¿No estás? Expulsada. ¿Le rompió el brazo a un niño mientras lo insultaba? ¿Espías a mi hija? Aunque ella lo sacó de ti. De tal palo, tal astilla. Cierra la puta boca. Tiene problemas de ella. Signos tempranos de Thor, ¿verdad? Dije que me calles. Denastia, lo padre niña. ¡No! Dije que me calles. Esta es una nación blanca cristiana fundada sobre valores blancos cristianos. La iglesia y el Estado son de esta cosa. Necesitamos jueces de la Corte Suprema que protejan nuestros valores. Jueces que el 90% de los cristianos de Estados Unidos... Yo no. Se supone que ustedes están encubiertos. ¿Qué carajos hicieron? Carajo. Maldición. No me jodas, ¿no? No lo llevaré. Harás que me maten. Inténtalo, perra. Abre la puerta. M-M. ¿Pero qué carajos pasó? ¡Espera! ¡Pero qué carajos! ¡Pero qué carajos! ¡Pero qué carajos! ¡Pero qué carajos!